Mi hermano, yo no estoy haciendo nada malo, no estoy haciendo nada malo hacer música Ese video que van a ver a continuación trae inmerso un mensaje supremamente poderoso, espectacular Lo quiero compartir con mis seguidores, con toda la persona que lo quieran compartir más allá Y no es un mensaje con algún reclamo xenofóbico, con algún reclamo hacia la autoridad No, al contrario, es un mensaje de aliento, de fuerza, de dignidad de todo aquel que haga arte En el video van a ver como un artista profesional ejerce su derecho a la vida, ejerce su derecho a la música, a trabajar y a ganarse la vida honradamente